El Obstáculo del Desánimo Y por la noche, de adentro del caballo, salieron los enemigos, mataron a los sentinelas y abrieron las puertas de la ciudad. Y así, Troya fue vencida. Mira, de esta misma manera, ataca el desánimo. Si dejas que el desánimo logre entrar en ti, puede conquistarte por dentro y por fuera y te impedirá vivir una vida de excelencia para Dios. Todos desanimamos de vez en cuando. A veces suceden cosas que como que nos desaniman. En un artículo que hablaba de un mal día decía. O cuando recibes una llamada de que un ser querido presenta los síntomas de COVID. A veces la vida se torna dura. ¿Pero dura comparada con qué? Dependiendo de con qué compares tus aflicciones y tus dificultades, es que el desánimo podrá entrar en ti o no. Mira, allá en Romanos 8.18 se nos da el modelo con el que debemos comparar los días difíciles, con los que debes de comparar tus tiempos de incertidumbre y de aflicción. Dice allá en Romanos 8.18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pon mucha atención a lo que voy a decirte. Si tú comparas tus aflicciones con las aflicciones de alguien más, has abierto la puerta al caballo de Troya. Si tú comparas tus aflicciones con tus días felices, has abierto la puerta al desánimo. Pero si tú comparas tus aflicciones con las maravillosas cosas que Dios está preparando para ti, el desánimo no entra. No niegas que el desánimo está queriendo entrar, pero tú mantienes la puerta cerrada cuando haces esto. Mira, si alguien vivía de aflicción en aflicción, no por causa de sus sueños o de sus planes, sino por causa de servir a Cristo, era Pablo. Por ejemplo, allá en 2 Corintios 11.23 nos narra, he pasado azotes sin números, en muchas cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. He estado como náufrago en el altamar, fatigas, desvelos, hambre, sed, fríos, falta de abrigo, etc. Pero a pesar de todas estas aflicciones, Pablo no desanimaba, porque él comparaba sus aflicciones presentes con las promesas que Cristo le dio. Pablo tomaba una balanza y ponía de un lado sus aflicciones presentes, y del otro lado colocaba la recompensa que Cristo promete a todos los que le aman, y Pablo llega a una conclusión con toda su convicción, con todo su corazón. Las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar, no le llegan ni a los talones, a la gloria venidera que nos espera a los hijos de Dios. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice 1 Corintios 2.9. Por ello, Pablo con sus manos, tomando las barras de su celda, grita hacia afuera, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida por todos, el Señor está cerca. Filipenses 4, del 4 al 5. Luego Pablo toma un poco de aire, asoma su cabeza por entre las barras de su celda por causa de Cristo, toma un respiro y dice a voz alta, Por nada estéis afanosos, lleva tus peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ni el científico más prominente puede entender, la paz de Dios te inundará y hará guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Quiero invitarte a que a pesar de cualquier obstáculo, aflicción o dificultad que puedas estar pasando, compara tu aflicción con la gloria que te espera en Cristo Jesús. Si aún no estás en Cristo, entrega tu vida a Él, pon tu fe en Jesús, en su muerte por ti en la cruz, cree en el Evangelio y bautízate en su nombre. Porque sólo estando en Jesús y poniendo tu mirada, viviendo con tu mirada puesta en las cosas de arriba, es que podrás vivir una vida de excelencia a pesar de los obstáculos, de las aflicciones y de las dificultades de la vida. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y traigo galardón, traigo recompensa para dar a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, del 12 al 14. Que el Señor te bendiga y te espero en el devocional número 20.